Debido a las denuncias presentadas en Fiscalía sobre las presuntas relaciones de diferentes candidatos con varios delitos, la ciudadanía ya no está segura de que su voto se lo maneje con honestidad. Nosotros como ciudadanos ya no sabemos ni por quién votar por todos estos delitos que están cometiendo los candidatos a la alcaldía. No sabemos incluso si está rigiendo el CNE o al menos está enterado. En respuesta a ello, Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dice a la ciudadanía que no ha llegado todavía alguna denuncia al CNE, pues la organización competente a ello es la Fiscalía, pero que están dispuestos a contribuir para que se haga justicia. Delitos que tienen que ser juzgados ante las instituciones competentes, esto es con la justicia ordinaria, nosotros juzgamos infracciones electorales, sin embargo, como Consejo Nacional Electoral estamos dispuestos a contribuir en todo lo que se requiera, desde nuestras competencias, para combatir todo tipo de violencia. Además, recalca que, si en caso de que ganara algún candidato vinculado a algún delito, será procesado como se debe con las instituciones competentes. Depende de la situación que la autoridad juzgue a la persona que le está investigando, o en este caso a la autoridad electa. Ya se ha visto en otros casos que hay autoridades que han sido destituidas, que han ido a la cárcel y han perdido su cargo. Esto lo mencionó en el cierre de la Cruzada en Democracia Ecuador Juega Limpio, el cual el día de hoy, 25 de enero, cerró con un evento especial dado en el Ministerio de Deportes en la ciudad de Quito. En este cierre, se expusieron diferentes puntos para que la ciudadanía esté tranquila y segura de que su voto, el próximo 5 de febrero, se lo maneje con transparencia y honestidad. Pues el objetivo de este cierre es incentivar a las organizaciones políticas, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía, a asumir su rol y corresponsabilidad en el desarrollo de un proceso electoral pacífico, justo y transparente. Están haciendo concientizar a las personas para que su voto sea para la persona que nos va a liderar como autoridad. Esta cruzada hace un llamado a las organizaciones políticas y candidatos para que cumplan con las reglas trazadas para los comicios 2023. La competencia se amanece a que se respeten las reglas de juego, así como a los compañeros de equipo, a los adversarios, a los árbitros y también a todos los aficionados. Además, se hace un llamado a los jóvenes para que participen en este proceso, pues alrededor de 4 millones de personas entre los 16 y 29 años ejercerán su derecho al voto este 5 de febrero. Es así como termina esta cruzada, con el compromiso de un proceso electoral pacífico, justo y transparente. Desde el Ministerio de Deportes, informado Caterina Echonata, Anote Hemisferios.